¿Estás bien? Tranquilo. ¿Desde dónde estás viniendo vos? Desde Sucre. ¿Desde Sucre? Sí. ¿Has tomado aros, consumidos, sentadote con tufo, aliento alcohólico? Dos copitas de trabajo, mi oficial. ¿Sí? ¿Has venido acompañado de alguien con el vehículo? Ahí está. ¿Con quién estás? Ahí mi ayudante está. ¿Tu ayudante está? ¿También maneja, pero? Sí. ¿Y desde dónde estás trayendo vos el vehículo? ¿De qué has vivido, mi oficial? Ya, hermano. Estás un poquito en estado de inconveniente. Ya. ¿Ya? Vamos a llevarte como policía. El vehículo está un cacho detenido para llevar a tránsito, ¿ya? ¿Aquí tú me vas a dormir un cachito? ¿Ya? ¿Vas a descansar entonces, ya? Ya. No, 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 mira. Delante de todo, tengo que ver en vergüenza. Para que tú sepas tu responsabilidad. ¿Quién ha manejado? ¿Quién ha manejado? Ya. Dime, ¿quién ha manejado? Dime, ¿quién ha manejado? No, no, no. Ya, dime. Ya, dime, ¿quién ha manejado? ¿Por qué? No, 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 tú dime, ¿te voy a suspender la licencia? ¿En qué momento yo? Yo he manejado. Piénsate. Ubícate en primer lugar, estudia primaria, secundaria, ¿o? En primer lugar, te digo, estudia, ¿sí? Inicial. Para ti. No lo voy a decir, él no estaba haciendo nada. Estudia, estudia. Para ser así, a chacheros, ¿o? A chacheros. Te digo así en tu cara, hoy. Te suspendo la licencia. ¿En qué momento me va a suspender la licencia? No, él me dice que se ubique, que indague, que indague, como gran, como gran persona me dice. Va a venir, 105, sí, sí va a venir. Sí, entonces el señor no se lo lleve todavía. No, no, va a estar acá, va a estar acá. Él es el chofer, entonces yo no tengo que hablar con el señor ni tampoco. Nada más te digo hoy. Claro, ve, como quien va para la espinal. Esa, esa, esa carretera, sí, sí. ¿Ya? Sí, ya. Ya va, ni la patrulla. Sí, sí, ya también me va a la niña. Te voy a suspender la licencia. No me toques. No me toques. Tú no sabes quién soy en primer lugar, hoy. Tú tampoco sabes quién soy. No me toques hoy. Yo hablo por el señor. Cállate, güey. Cállate, güey. Cállate, tú en primer lugar, hoy. Sé a quién intervenir en primer lugar, hoy. Recibe charlas, te digo así hoy. No, no, no. Recibe charlas hoy. No recibo charlas, amigo. Recibe charlas en primer lugar, hoy. Te ves bien como grande. Te haces pena la licencia. ¿Qué sucede tú, güey, qué sucede tú? ¿Qué te preocupas? Te apuesto en tu cara que nunca has terminado tu primario, hoy. Para ti. No, ni para ti, güey, no. Ni para ti, güey, no. Ubícate en primer lugar, hoy. Ubícate. Por hacer parcas, arriba, arriba, arriba. Por eso estás parado así, por arriba, arriba, arriba. Ubícate en primer lugar cuando seas estudiante de inicial, primaria, secundaria y superior. Ahí quiero verte. Mi respeto se diría serenazgo así. ¿Qué chucha eres, güey, güey? Eres del campo, eres un campesino, un vigente. No eres ni mierda. No eres ni mierda. No estás sano con nosotros. No eres nada. En primer lugar, o te digo así, o así, si eres güey, güey, ahorita te pongo. Así, en conocimientos, una pregunta cultural, no sabes ni mierda. No sabes ni mierda. En conocimientos, no sabes nada. ¿Tienes sacado tus huevadas? Si tuvieras cultura, amigo, tú no estarías borracho. Ahora me dice así, como buena persona. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Piensa, fechato, piensa. Estudia, sonso. Bien. Gracias.